Música Hola gentecilla tal como estáis aquí estamos de vuelta a otro capítulo más de esta fantástica serie Y bueno ayer nos quedamos por aquí que nos habían dado a ver si lo podemos ver de alguna forma Lo que nos han dado porque quiero mirarlo porque me... no sé si era naranja o rojo Si es rojo creo que sé lo que es, o sea creo que sé dónde tenemos que ir Porque nos han dicho que en esta ciudad había una cosa idéntica a la que nos han dado Pero es que en el inventario... amigo aquí puede que esté... ahí está Es naranja, es gema de... ¿cómo se llama? Gera de la... hordalita Pero es hexagonal y yo había visto aquí... es que es naranja, es lo que me extraña Porque... os acordáis que cuando fuimos a rescatar a nuestro pájaro había una estatua con un pelícaro ¿Sabes? Que el pelícaro que es el símbolo de esto Es que me extrañaría mucho que no fuera eso porque os acordáis que tenía una gema y otra... y le faltaba otra Ahí, ahí... esa era ahí... pero eran rojas ¿no? No sé, no tengo ni idea, vamos a ver si es esto, a lo mejor no y tengo que hablar con la gente para que me lo diga Pero... ah, no, pues es... es que es roja, ¿veis? No sé, vamos a ver si furula Pues sí, es aquí ¿Ves? Pero es que luego visualmente es roja Pero en el inventario nos aparecía naranja y cuando la cogimos era como naranja rugiza, entonces no estaba seguro Pero bueno, lo hemos hecho Evidentemente está pensando dónde podría estar, no es algo que caigas enseguida Pues vamos a ver dónde está la trifuerza Está brillándose allá, ok What? What? Ajá Ajá Esto es muy de cachondeo, ¿verdad? Ah, no, vale O sea, ha tirado una piedrecita y ha hecho todo eso, ¿en serio? ¿una piedrecita? Ha tirado toda esa parte, la ciudad Pues menos mal que ahí no vive gente, ¿sabes? Si no, ya la habíamos cagado ¿Te imaginas que había ahí niños jugando, ¿sabes? ¿Os imagináis? What? Que es una torre al revés, loco What? Ah, son para engancharnos Es una torre que está al revés Wow, qué epic, ¿no? Esto es muy epic Esto ha sido muy epic Hay que reconocer que esto ha sido lo más epic del mundo Amo, aviso importante Hay un 85% de posibilidad de que la trifuerza te oculta ahí No me jodas No me jodas ¿Dónde estaba toda esa torre escondida? Estimo que en el momento de alcanzar a la muerte ¿Cómo? Estimo que el momento de acabar de una vez Por trasladar a la muerte como Zelda Cada vez más cerca, no jodas, tío Estamos muy cerca al final, ¿eh? Os lo digo ya Vamos Vale, pues... Sin más, pero vamos Me No, tío Me sacas de tomar por culo encima Bueno, no está Estoy al lado, en realidad Y va... Pensaba que le había dado a la B Pero no Debe ser que he dado a la B Y luego yo iba a apuntar Y me he movido Así tonto Lo siento, ¿eh? No es Si no es trabajar Que es tu trabajo No debería molestarte, ¿sabes? Pero bueno Que tonto soy, tío Hola Ahí estamos Vamos para acá Vamos para acá Ahora vamos Está bien para acá Y ahora Vamos para acá Un poco raro hoy también esto Pero no pasa nada ¡Uy! Ahora Y ahora Para aquí O podemos ir para acá primero No sé Yo creo que supongo Que estará hecho Para que primero vayas para acá No digo yo No sé Vamos a bajar Soltarse Y... Tiene simulatriz fuerza Así que el 85% de posibilidades Pa, 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 pa ¡Me me mola, me mola, mazo! ¡Qué épico! Tío, estoy una cara Desde acabar el juego Uno Porque quiero ver Cómo acaba el juego Porque tengo ya ganas Y dos Porque... Porque... Porque quiero empezar el Tomb Raider Torre Celestial ¡Guau, guau, guau! La última mazmorra Supongo, ¿no? La última prueba Luego habrá peleas Y toda la pesca Pero... ¡Guau! Lo último de lo último ¡Guau! Es impresionante Es muy impresionante Vamos a guardar aquí La partida Entiendo Creo que lo entendéis Porque guardo aquí la partida Ah, por cierto Ahora que me... Da igual Le iba a hablar de un tema Que ni es va ni es bien Así que me la pela bastante Vamos a ver que hay aquí La trifuerza Ahora no la dan así de golpe Me voy a imaginar El mapa Ok Parece correcto ¡Guau! ¿Es un puzzle de la mazmorra entera? Ahí se porta anteando Percibo la presencia De tres fuentes de energía sagrada En el interior de este edificio Confirmo que se trata De la trifuerza Claro, está separada He rastreado el mapa En lugares donde podría Donde manda dicha energía Con el símbolo triángulo Ok, a ver Triángulo, triángulo y triángulo Pero parece que como que están Como que... ¿Hay que girarlas o algo? Ahí hay algo No sé qué es Pero eso es algo seguro Vamos, a lo mejor yo lo que quieras Vale Y hay igual ¿Veis? Es como que las cosas Hasta las podemos girar Ajá Amigo ¡Guau! Me encanta Me encanta Me encantan estos puzzles Siempre me han gustado Me han enamorado Vale, tengo que poner Ese ahí arriba ¿Vale? Tenemos que hacer el... Buah, esto es brutal Ah, claro Pero no podemos mover este Supongo ¿Cómo hacemos esto? A ver No es tan complicado Me parece Os lo digo ya Sí, claro Lo podemos mover este A ver También podríamos ir Directamente A por esta ¿No? La primera Luego podríamos hacer así Ah, no Porque esa no podemos... No comunica Es que, claro No poder mover En la que estamos Supongo que tendremos Que mover... Bueno, ahora ya nos hemos puesto Ahí una Supongo que la siguiente Habrá... Claro Tengo... Pero me encantan los puzzles De 3x3 O sea, esos... Los tenía yo de pequeño físicos Me encantan esos puzzles Soy muy buena además Ya, o sea Que no me ha resultado Visible para nada O sea Hay que pensar Como en todos los puzzles Pero vamos Joder, tío Es que no me dejas tiempo ¿Sabes? A ver Vale Vale Parece que son como Salas distintas Vale Que tienen varios lados Entonces, a ver Puedo ir hacia allá Vale Y hacia acá ¿Qué hay? Hmm Hacia acá no puedo pasar Porque tenemos esto Vale Entonces tenemos que Dar la vuelta entera Supongo Deduzco Vale, vale O sea, que cada sala Va a ser de algún De algún bioma ¿No? O algo así será Estaría guay O sea, es como Estos seguramente Sean como partes de Del mundo Que las subieron Las subió la diosa Hacia arriba Ya nos dijo Que era como algo así ¿No? What? ¿Hacia dónde tenemos que ir? No tengo ni puta idea A ver Nos hemos caído Era lógico De suponer Tenemos que hacer algo Antes de A ver A lo mejor no es esta La que tenemos que poner aquí ¿Sabes? Sí que ahora Es más veloz Y se nota ¿Eh? Vale, no Vale, pues tengo que Entonces tenemos que hacer otra No podemos Entrar en esta Tenemos que buscar otra Que podamos meter aquí What? No, por aquí no se salía Se salía por aquí Porque por aquí Tampoco hay nada ¿No? No Ok Tenemos que abrir otra Porque en esta no podemos hacer nada La cosa es que la que está aquí abajo No la podemos sacar ¿Vale? Entonces que es la que nos Esta de aquí abajo Esta de aquí No la podemos mover de aquí Parece Porque para poder mover Tenemos que mover esa Vale, entonces tenemos que meter Otra Claro Pero es que la única que encaja Es esta Miren como lo miren ¿Sabes? O sea Es que claro Solo podemos poner esta aquí Tiene que haber algún sitio Para mover más O sea Porque esta no me deja moverla ¿Verdad? No Pues tendremos que hacer algo aquí Porque Estas dos de aquí abajo No las podemos mover Ese es el problema ¿Sabes? Bueno, vamos a ver No sé Evidentemente A ver, espérate Evidentemente Podríamos poner aquí esta Por ejemplo Ahora aquí ya sé que podemos mover ¿No? Pues Pero claro La única que gira hacia abajo Es esta Entonces pues Ahora la única que podríamos llegar Sería esa La cosa es que quiero poner Quiero volver a hacer esto ¿Sabes? Pero desde otro punto De todas formas Tenemos que pasar por aquí Sí o sí Porque no podemos moverlas De otra forma Entonces aquí no puedo hacer yo nada A lo mejor si toco Desde aquí El arpa No Ah, espérate A lo mejor con el tirachinas Hay algo para tirar De ahí Otra vez Tío En serio Se os acabo de matar A mí no me voy a matar No 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 Tío, pero es que no me das tiempo Ahí Vale A ver si sería Con el tirachinas Vemos algo Importante Es que parece No sé muy bien Que tenemos que hacer Evidentemente esto es para el látigo ¿No? Pero ¿Podemos llegar a la cuerda? ¿Me estás diciendo en serio? Vamos a girarnos juntos un pelín No tanto Ahí Vamos a ver si Vale No sé muy bien cómo va No No llegamos Tío No sé cómo llegar A lo mejor sí que llegamos Voy a volver a intentar Venga Ahí No entiendo muy bien cómo va Parece que tengo que dar como una super hostia hacia atrás Y una super hostia hacia adelante Nada tío No llego No puedo llegar a esa cuerda Me vas a desistir Porque me estaba Balanceando un montón Y no parece A lo mejor tengo que hacer algo Con el bicho Pero no tiene ese mucho sentido La verdad No sé Vamos a ver si rompiendo esto Lo pasado No Estoy un poco perdido ahora La verdad Joder No No me quiero perder A lo mejor puedo poner otra ficha O sea A lo mejor puedo comunicar a algo A ver A lo mejor tengo que ir por otra parte Vamos a hacerlo bien Porque la salida esta A lo mejor tenemos que salir por arriba Y no por aquí A ver No Porque es que solo puedo comunicar Solo comunica por este lado ¿Lo veis? Que la cosa es esta No puedo mover Solo puedo mover la que salga ahí ¿Sabes? Y no puedo Al no poder mover esta Posición inicial Esta es la posición inicial O sea Que es que no puedo hacer mucho más Porque esa es la que tiene que ir ahí Vale O sea Esta tendría que ir ahí Luego La trifuerza verde ahí La otra ahí Esta Que estaría aquí Y la otra aquí Y se quedaría hasta libre Como es de costumbre ya ¿Lo entendéis, no? No estoy loco Vamos a ver si Conseguimos hacer algo Pero es que lo dudo bastante A lo mejor así Pero es que no La cosa es que tenemos que sacar Si o si Esta de aquí No se puede sacar ¿Sabéis? O sea Tenemos que hacer este control Desde otra sala En la que estemos Para que se nos bloquee otra A ver La posición inicial Ya te está sacando esta Entonces pues No tiene Lo que sé que podemos hacer Es llegar a poner Otra más adelante ¿Sabes? Que a lo mejor depende de la sala Que salgan cosas Dependiendo de Hacia donde podamos ir Porque por ejemplo Ya la podría coger La primera pieza ¿Sabes? Así Vamos a intentarlo así ¿No? Esta de aquí No la puedo sacar Y esta de aquí No la puedo sacar Desde donde estamos Ahora mismo ¿Vale? Lo que no sé Es que son esas X Vale Esas X No sé que son Pero algo sean ¿Vale? No Sigue siendo lo mismo ¿Sabes? Es como lo raro De esto No me cuadra Porque esto sigue Sin abrirse ¿Sabes? Y por aquí Sigo sin poder ir ¿Ves? Sigo sin poder ir Es que no se me ocurre nada Voy a tirar El pajarraco este Como lo llamo yo A descara abajo A ver tirarlo A ver si A ver si A ver si vemos algo Según vamos para allá A lo mejor hay algo ¿No? Para activar algo Ah vale Tengo que cortar eso Lo he pillado Lo he pillado Vale 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 Ahora sí Coño No lo había visto ¿Sabes? Ahí Vale Ahora está así Vale Pensaba que era una cuerda Que ya estaba colgando Joder Soy tonto Madre mía Bueno y puedo escoger ya La primera pieza De la trifuerza Eso está bien Así que No me quejo A ver No Ahí No sé Da igual Vamos a hacerlo Ahí Si bien Bien Ahora sí No Tenemos que hacer Un ataque rodante No Tío No Tío Era difícil Estas No me acuerdo Ah pero Las podemos cortar Cierto Para que sea Mucho más fácil Uy Qué pena No 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 me dejaba hacerlo Antes No sé por qué Vale Ya está Joder Nos ha quitado Tres corazones Una mierda de araña ¿Sabes? Oli ¿Qué eres? Eres de las Estos eran de los bichos A los que nos podíamos enganchar No No Pero a estas cosas Sí que nos podemos enganchar Entonces pues va Porque igual Buenas Ya Así ya está What No sé Bajarme Hacia dónde se baja Uno por aquí Ah vale He visto ahí algo Tengo que acercarnos Para acá A ver He visto algo yo aquí Me voy a caer Ah es con el látigo Tío Con el látigo Ahora con lo que se hacía esto Vale vale Los bichos esos Se salen con el látigo No me acordaba What Dónde estoy Ah vale Desde aquí no llego ¿Verdad? A pegarle con el látigo No Me caí tío Porque soy tan tonto Me lo podéis explicar Que me he pasado hoy Ay de verdad El látigo Es que no llego Está hasta todo A por culo Ese bicho ¿Sabes? Bueno es con Esto lo mismo Puedo Explotarle Una puta bomba A la cara ¿Sabes? Y que nos deje Un poco en paz A ver Vale Tengo que ir ahí Evidentemente A por culo El pájaro Es cojones Ya está Ya no tenemos Los nervios Del pájaro Espérate Que no me quiero chocar ¿Sabes? Que luego me choco Por magia Vale Ahí está Que no lo veía ¿Sabes? Uy ¿Me he podido quedar aquí? ¿Quiero bajar? Vale Ya Para mí Dame mi colasado A ver Estoy oyendo algo Y no sé ¿El qué? No sé por qué Tanto misterio ahora Tengo que Tengo que tirarme aquí No, no Tengo que lanzarme ahí ¿What? A ver A lo mejor A lo mejor Sí que tengo que lanzar Ah, pues sí Me agarré ¿Pero cómo apago eso? Vale A lo mejor Tengo que Tengo que tirar Mi coso este Hacia algún lado ¿Vale? Vamos a Vamos a Vamos a ver un poco Qué hay Vale Por aquí no me deja pasar Ok No me deja pasar Con nada Además Ay, mierda Me choqué con una cuerda Puedo acelerar Por cierto Como podéis ver Joder Qué difícil es Echar la polla Lo de acelerar Pero si lo hago bien Si no, no A ver No parece que haya nada Ah Es este látigo O sea Es eso Lo que te Eso Es ahora eso Tengo ni idea De lo que tengo que hacer La verdad ¿Cómo apago yo eso? A ver Voy a probar A hacer otra cosa Que es Engancharme aquí Con las garras Y mirar a ver si Al algún otro sitio Al que me pueda Yo poner Enganchar ¿Vale? Es que es eso No hay nada ¿Sabes? Vamos a dar la vuelta Tío A ver si vemos algo Vamos a descansar Otra vez aquí Pero está complicado No sé qué tengo que hacer A lo mejor Tengo que enfriarlo Yo que sé Eh Hay gente ahí Mala Seguro A lo mejor Desde aquí Sí que les puedo pegar A lo mejor Les tengo que tirar Una bomba A ver Porque parece que son Gente La que está La que está Ah Me he choqué Es difícil Cogerla Y luego Girarte Voy a coger Alguna Que venga Por ahí Del borde No No Bicho Pero funciona bien Vale Por abajo Por aquí Vale Sí Son Son bichos Entonces pues si les hago así Hola Por culo Vale Pues es así Tengo que matar a los bichos Estos con las bombas Ok Voy a darme una vuelta gigantesca De hecho no he conseguido coger la bomba todavía Ahora sí Me he matado a los dos Si hubiese tirado al del medio Me hubiese cargado a todos Seguramente Qué feos sois cabrones Ala Ahora ya Sí que me dejan Tranquilamente Saltar ahí Ok Vale Era más fácil de lo que parecía Ya Ya Vale ¿Y ahora? Ahí no llego Me lo imaginaba Ahí estamos Y lo mismo para acá Ahí estamos Perfecto Bien Cogemos los tres corazones Que no los merecemos Por aquí igual Voy a abrir la puerta esta No Quiero abrirla De verdad eh Pero Link parece que no A ver Link Eh Dos más dos Vale Hay una palanca Gracias Vale Vamos a ver Se lo haga costado Entonces señora ¿Qué pasa aquí? Aquí va a haber una pared ¿No? Vale Pues quiero Rupias A ver si me salen las rupias Ahora me salen Dos rupias Ahí Bueno No sé dibujar Vale Asumamos que hoy No está el mando bien Bueno Eso es una rupia Bien mirado También pueden ser corazones Oye Depende como lo mires Todo con los ojos Y todo con lo que lo mires A ver Vamos a guardar aquí la partida Bien ¿Cuánto llegamos? 25 minutos Joder Y se damos la primera sala Bueno aquí vamos a encontrar La primera En esta sala Está la primer trozo De trifuerza En teoría En teoría Pero claro Ah Esto es de Amigo Vale Ya entiendo de que va a ir Todo esto Vale Estas de las que nos podemos mover Vale Flechas Vamos a necesitar flechas Lo he roto para saber Lo que vas a necesitar Voy a guardar Aquí la partida Porque estamos en esta sala Y no en la otra Vale Entonces Aquí Vale Vamos a ver Esto no lo podemos llevar Vale Vale Por aquí no podemos ir A no ser que Lo dejemos aquí Ajá Vale Pero por aquí Ahora podemos pasar Ah pues no Sigue estando eso Ok Ok Corazón Ok Me la llevo Por aquí Hasta el biggie Vale Unas escaletitas Cuidado con lo que pueda parecer Que eso Me imaginaba que era uno de esos Entonces Si Voy a tener que subir La verdad No quiero activar eso Pero la voy a tener que activarme A mi Vamos a ver si Con suerte Vamos a ver si Con suerte Me vale así Ah Pues sí Fíjate No hace falta activarla Perfecto Vale ¿Y por aquí Que hay? Aquí hay un botón A ver ¿Qué hay aquí? Vale Vale Hay que hacer algo Está claro Pero tiene que ser Pero tiene que ser En el futuro Seguramente Así que tengo que escoger La piedra No Pero es por abajo Vale Es por abajo Vamos a tirarnos por aquí Entonces tenemos que coger la piedra Y llevárnosla un poquito más Para acá Y tendremos que dejarla aquí Seguramente ¿No? Ah pues no No funciona con nuestro peso What? Entonces ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Es de aquí veo algo? A ver A ver Nos han dado flechas Así que lo mismo Necesitamos flechas Vamos a sacar el arco No 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 se ve nada ¿Eh? No Vale A lo mejor Tengo que dejar Este cadáver ¿No? A lo mejor Tenemos que luchar Con el cadáver Que nos suelta algo Para apoyar A ver Se me mata Así ¿Vale? A no sacar Las bichas Mierda ¡No! Que tonta es Te lo juro No te salgas de mi rago Anda Pues no No nos deja nada O sea que me la he cargado Para nada Ok Vamos a ver Cómo funciona esto Porque no me queda claro ¿Vale? Arriba no la Ah amigo Claro Si que me queda claro Soy imbécil Tengo que subir La piedra esta Así No es mal que acabo de caerse ¿No? Pues la tiro ahora Así Y ahora irá subiendo Tengo que ir para el otro lado Para activarlo Para activar la otra puerta Vale Joder Será muy fácil No hacía falta Luchar contra ese enemigo Además Y aquí está Perfecto Vale Vale Ahí lo podemos pasar Si está así Pero por aquí Podríamos pasar ahora ¿Y esto qué hace? Nos levanta esto Vale Pues ya lo sé Ya sé lo que tengo que hacer Es muy fácil ¿Eh? Ya sé lo que tengo que hacer Tenemos que dejar esto aquí Vale Lo dejamos aquí Y le damos aire Con el cacharro del aire ¿No? Si Vale Desde ahí supongo que le podremos dar también Entonces ahora lo que tenemos que hacer es Seguir dándole desde aquí Ahí está Vale Nos ponemos aquí ¿Dónde está el? Ahí está el pulsar Ahí Bien Vale ¿Y ahora? A ver Esto se cierra Así Muy bien Vale Pero ya lo hemos conseguido llevar Hacia el otro lado Que era nuestra misión Y ya podemos cogerlo desde ahí Espérate Porque ahí hay para pulsar algo ¿Y esto qué es? Vale Para que No abre esta puerta Perfecto Vale Pues muy bien Porque ahora Esto no lo puedo Desactivar Ok Ya sabes Ya nos podríamos coger esto Y no la llevamos En plan Me la llevo Vale Y lo mismo por aquí Vale No puedo pasar por aquí Pero por aquí sí Vamos a dejarla ya ahí Ahí estamos Y mientras Pues nosotros pasamos por aquí Tranquilamente Nosotros tenemos que ir peleando Con los mismos que salgan Parece ser Que va de eso Por lo menos Tenemos que ahora Con el látigo Rápido 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 Ah no Vale Esto es para cambiar El Vale Vale Porque tenemos que estar También Con el Está esto Ok Vale Y ahora ya le damos Con el látigo Otra vez A esto Muy bien Lo estoy pillando Bastante bien Todo Nos tenemos que preparar Porque aquí ahora Hay otra Otra batalla De estas Vamos a sacar Ya la espada Ahí ya viene Que estaba tardando En venir Vamos Ya está Y ahora ya Ah Me falta una Bueno no pasa nada Arco Por aquí Perfecto Joder Ángel De verdad Vale Látigo Aquí Arco otra vez Vamos No Arco Me cago en todo Arriba Ya está Perfecto Y maravilloso Bien Ajá Y aquí tenemos Para mover Otras piezas Y yo Yo quiero Mi trifuerza Vale Vale Vamos a ver Hay ángel De verdad Ah Desde aquí Podemos mover Todos Menos esta Claro Seguimos a las mismas Vale Pero ahora Pero ahora podemos Dejarnos el camino Perfecto Vale Porque podemos pensar Donde queremos Que vaya Vale Tendríamos que a lo mejor Volver para atrás Puede ser En realidad estamos en esta No estamos en esta Vale Entonces ahora La cosa sería Que si nos volvemos Para atrás Podríamos mover Estas Vale Yo creo que lo tengo Bueno Vamos a ir aquí Porque por aquí Parece que hay algo Pero primero Luego podemos Volver para atrás No sé Espérate Tendría que volver A mirarlo Porque quiero dejar Tengo que dejarme En el otro lado La que me interesa También Vale No lo puedo hacer Buenas Lo voy a mirar Que serve Atentamente Ese me va a ir Es el símbolo de Farone Percibo que el poder Sagrado de la Triforza Es la hermana de él Pero tenemos No tenemos llaves Entonces como vamos a Bueno Sea como fuere A ver Sea como fuere Voy a hacer El camino Del tirón Porque por aquí parece Que todavía No tenemos que ir Entonces voy a hacer El camino ya Para Si no lo hacemos En este capítulo En el siguiente Poder Poder Resolverlo Rápido Vale Entonces nos venimos aquí Nos volvemos Por aquí Aquí Entonces Yo aquí abajo Me quiero dejar Esta de aquí Vale Me quiero dejar Esta Porque aquí La que no voy a poder mover Va a ser esta Y esta cual es A ver Entonces Esta va a ir Para allá Porque esa A ver Siéntate por favor Porque es que está Esto que no Ya estaba apuntando Hacia Gracias Vale Entonces Estas dos están colocadas Que es lo que yo quiero Que esté colocada O sea Tengo que pensar Cual dejar aquí Vale Entonces Esto tendría que ser así Luego Tendría que haber Alguna para acá Que la podemos colocar Ya Que sería esa Vale Esto es un poco tedioso A lo mejor Para los que no entendéis Cómo funcionan Pero yo Si lo entiendo Pero da igual Porque esta La podemos hacer Entonces A ver Read cuál era Tenemos que acordarnos De cuál era La que estaba aquí La que estaba aquí Era esta Vale Ya lo sé Cómo se hace Hacemos así 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 Ahí estamos Vale Entonces Aquí estaría Aquí solo tendríamos que subir La que necesitamos Y ya Estas tres están bien Porque esas tres Son las que teníamos así Al principio Pero ya están Esta La que estábamos en el principio Ya estarían ordenadas ¿Por qué? Diréis Porque ahora Ahí Esto Lo vamos a poder mover Para colocar estas seis de arriba Pero estas de tres Ya tenemos lo que queríamos Que era tener Las tres de abajo hechas Entonces solo tenemos que volver Perfecto Si sé cómo va Entonces ahora solo tenemos que volver Si no me fallan mis cálculos Solo tenemos que volver A accionar esto Vale Volvemos por aquí Ahí está Para volver Perfecto Volvemos Lo bueno es que para volver Es fácil Por eso te lo están Te lo están poniendo fácil Para volver Vamos a guardar Sí, ¿por qué no? Ya que ha salido Pues guardamos Ahí estamos Para volver es fácil Porque saben Ellos sabían Ellos sabían ya que Tienen que volver Y ahora Desde aquí Jugamos con las otras seis Y ya Esto es porque se me dan bien Estos puzles ¿Vale? Si no A gente que no se ha dado bien Estos puzles Se puede tirar aquí un rato Para entender como Yo ya sé moverlos Y todo eso Vale, entonces yo ya puedo mover Estas a mi antojo ¿Vale? Entonces yo lo que tengo que hacer es Colocar esto por aquí Esto por aquí Bueno, esas tres de abajo Ya están bien colocadas Así que no me tengo que preocupar Que son las que ahora mismo No tengo movilidad para ello ¿Vale? Entonces tengo que hacer así Espérate que me acuerde yo Tengo que hacer así 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 ¿Cuál va después de De la que gira? La que gira es ¿Dónde está? No la veo Esta De aquí arriba Antes tiene que estar la vertical Vale O sea que tenemos que sacarla primero Vale Un momento Que tenemos que sacar esta primero Se puede O sea de tranquilidad Tenemos que sacarla así Y ahora 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 hacemos así Hacemos así Hacemos así Giramos esto Giramos esto otra vez más Giramos esto otra vez más Giramos esto para arriba Hacemos así Vale Después de esta Tendría que venir La morada ¿Vale? Yo me entiendo He hecho demasiados de estos Después de esta Va la morada ¿Vale? Después de esta Va la morada Después iría Esta de aquí arriba Y ya está ¡Hala! Ya tenemos el puzzle hecho ¿Cómo os queda? ¿Cómo se os queda el cuerpo? ¿Cómo se os queda? ¿Cómo se os queda? Hala Ya tenemos la Esto hecho Muchas gracias Venga Hasta luego Soy un crack Lo sé No hace falta que me lo digáis Hala Ya tenemos el puzzle resuelto ¿Y cuántos minutos llevamos? Vamos a dejarlo aquí Hemos conseguido resolver el puzzle de 3x3 A que soy bueno Haciendo esas cosas ¿Eh? Mira, ¿eh? Vale Bueno, gentecilla Espero que os haya gustado muchísimo este capitulín Darle like favoritos Y suscribiros a mi canal Que eso con otro click Y me haces feliz Y para cualquier sugerencia Me haces los comentarios en el Twitter Que es posición como siempre Y nos vemos mañana Más y mejor Chaito Adiós